¡Ya! ¿Qué tal? ¡Salditos! ¡Aquí yo! ¡Mate Ciro! ¡Y cómo se encontramos? ¡Santerra en Muzixey! ¡Chicos! Y atención porque empezamos en una partida Empezada a la cual empezamos en el bando también De los atacantes y como veis estamos Ante el nuevo mapa al cual vino Con el primer DLC que yo lo tengo porque tengo El pase de temporada en el cual vinieron Dos agentes que en este caso tengo al agente Nuevo que sacaron que es de atacante que tiene Arma, ametralladora y a la vez se convierte en Escopeta por un lado Y por otro lado luego probaremos lo que viene siendo También la nueva agente que es De defensa, así que chicos Este nuevo mapa tenía ganas de traerlo si podía ser Para lo que viene siendo Esta primera patita que trajéramos de vuelta Y así ha sido, así que Veremos que tal, de momento Bastante mal, como no están aquí reventando La vida, voy a apuntar aquí todo el rato A ver si aparece alguno Ojo ahí, matamos el primero perfectamente Y cuidado Cuidado porque hemos empezado un poquito bastante Mal ya que nos han reventado bastante El culillo en este primer momento Así que por aquí no hay escaleras para subir ni para bajar Me temo que no Ya somos dos contra cuatro Y me da a mí que me voy a quedar solo Y vamos a perder la ronda Me da a mí, eh Me da a mí esa pequeña sensación Que por qué lo sé Pues no lo sé Pero me da a mí esa sensación Así que voy a bajar por aquí poco a poco Espero que no me pillen las cámaras Que no haya ninguno por ahí esperando a saco Ni en la vuelta de la esquina Ni nada Y podamos hacer algo para el equipo En torno a la ayuda Así que me meto por acá Madre mía que tensión Ojo ahí el cérdico ahí colgado Y madre mía este mapa Que es un yate en la nieve Como medio abandonado O algo extraño No lo sé bien bien Pero bueno Cualquier caso Hay que escuchar bien No sé si viene o no Voy a equipar la escopeta por si acaso Y vamos poco a poco Ojo ahí Ahí cambiamos Vale Cambiamos nuevamente Ahí no veo a nadie Me agacho Y hay que tener cuidado Hay que tener mucho cuidado Mucho, mucho, mucho cuidado Me han detectado ¿Quién me ha detectado, tío? No me lo creo Escucho ahí una radio Todo muy extraño Y hay que entrar por ahí, ¿no? Pues hay que entrar Habrá que entrar a toda potencia Si hay que entrar Habrá que entrar a toda potencia Cuidado, cuidado Cuidado Que te veo ágil ahí Cuidado que te veo ágil ¿Dónde está, tío? ¿Me ha detectado quién, tío? No, no, no No lo entiendo ¿Dónde me han detectado? ¿Quién me ha detectado? Cuidado, cuidado Mátalo, 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 mátalo Por tu vida, mátalo Cuidado, bien Vale, bien, 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 bien ¿Quién me ha detectado? Es que no tengo ni idea Es que no sé ¿Quién coño me ha detectado, tío? ¿Las cámaras? Quizás sí Pero bueno, en cualquier caso Hay que acercarse Y plantar aquí una carga Ahí lo llevas Ojo que me revientan Y reventamos aquí No me lo creo ¿No ha petado? ¿En serio? ¿En serio no ha petado? Ahora sí Ahí lo llevas, hombre ¡Claro que sí, campeón! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Vale, con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado, tío Con mucho, mucho, mucho cuidado Con mucho cuidado Porque el otro ya está cerrado Y sé que están dentro Así que hay que apuntar Y no me lo creo, tío Go time Pues sí Go time Go time Que me mataron Me la tenía que jugar, chicos Lo siento Me la tenía que jugar Y nos revientan Hemos hecho una bajita Nos han matado una vez No me mola nada Y es lo que ha tocado Así que pasamos A la siguiente ronda Nos toca defender Y a ver qué tal sale Esta segunda partidita Vamos allá Defensores Ahí está La nueva gente Con el nuevo camuflaje Y sacaron el otro día De San Valentín Oh yes San Valentín El cual ahora veréis Como es Es de cartoncitos Y esta nueva gente Me gusta bastante La verdad Porque Tiene una metalladora La verdad que bastante Interesante Cuanto menos Y la forma mola mucho Como la coge y demás Y luego pone Unas trampas La gente Frost Que cuando cae un enemigo La verdad que mola mucho Porque se revienta Literalmente Si está con la vía entera Se cae al suelo Y tiene que venir A reanimarlo Y si tiene poca vida Si la pisa la trampa Muere automáticamente Así que Veremos qué ocurre Veremos qué tal Pero ante todo Vamos allá Y a leerla Parda A ganar la ronda Básicamente A proteger al rehén Si no me equivoco Tenemos que ir a por un rehén Y básicamente Que vamos Uno a uno En la ronda Así que Cuando cargue esto Nos vemos ahora En la partida Chicos Vale chicos Ya estamos de vuelta Y como podéis comprobar Aquí tenemos El nuevo arma Como luce Ese camuflaje De corazoncitos Reforzamos aquí La sala Todo lo que podamos Y nos preparamos Para lo que viene siendo La batalla Contra esta gente Que va a venir A toda potencia A por nosotros Así que Esperemos recibirlos Con los brazos abiertos Y que no nos hagan polvo Ahí tenemos una trampa colocada Vale perfecto Aquí voy a colocar yo Una trampita Bueno mejor dicho Un cepo De esta nueva agente Esto lo vuelo Coloco otro por acá Ahí lo llevas Y coloco otra Por No me disparéis Coño Vamos Colócalo Ahí lo llevas Colocamos otro por acá Listo Perfecto Ahí está Colocamos aquí Lo que viene siendo Una puertesita Me parece que ya vienen Cinco contra cuatro Ha muerto uno de los suyos Cojo aquí mi chalequillo Ahí lo llevas Supongo que el mapa se ve así Porque se tiene que ver así ¿No? Porque me da la sensación De que se ve un poquito mal el juego Y no sé si es mi ordenador O que se ha configurado mal O lo que ha sido Pero bueno En cualquier caso Estamos listos Are you ready? Ahí lo llevas Va a tocar la columna en medio Y vamos a esperarlos Vamos a esperarlos Y que se preparen Saltamos por acá Y me coloco por aquí Ojo que le quitan Sita al compañero Lo siento compañero Lo siento Lo siento Ojo ahí el arma de coraciones Que también lleva este hombre ¿Por qué no me deja saltar? Ni moverme Coño Vale Gracias Menos mal Ahí está Ahora sí que sí Y no sé dónde colocar Me voy a colocar por acá Y vamos a colocar aquí Lo que viene siendo El escudete este Por acá Ahí está Los fuimos por arriba Nos agachamos Y nos preparamos Para lo que venga Porque los vamos a reventar A todos Y eso es Un hecho Vale Ojo ¿Por dónde vienen? Vale Reventamos esa parte Y me asoma ahora Reventamos esa parte Y me asoma ahora No viene nadie Me han detectado A mí Pero ¿Por qué me detectan Todo el rato a mí? ¿Qué coño he hecho yo Para que me detecten Todo el puto rato? Vale Ojo que pueden entrar Por aquí a toda hostia Y eso no me molaría Un pelo Cuidado 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 Vale Parece que vienen por allá Vale Están por ahí Están por ahí Están por ahí Perfecto 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 Pues me quedo yo aquí Atendiendo a esta gente Cuidado 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 Vale Ojo que están por aquí también Madre mía La que se avecina Madre mía La que se avecina Por aquí La que se avecina De enemigos Por esta zona O mejor dicho Por esta zona O mejor dicho Por esta zona Tío Al que vea por ahí Lo engancho Y lo reviento Al que vea por ahí Lo engancho Y lo reviento Ahí está Pillamos ahí Si le abrimos Polvo a la cabeza Cuidado también Por esta zona Estoy en la esquina En la esquina Esta es mortal Esta esquina es mortal Uf Cuidado 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 que me revientan Tío Madre mía Pero que es esto Por dios Que coño es esto Que está pasando Que está pasando Que está pasando Que está pasando Por dios Madre mía No se han de meterme Cuidado Aquí hay uno Tío Madre mía Por favor Parad 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 La potra La potra De este hombre Que no sé De donde Me ha matado Pero bueno En cualquier caso Llegamos dos bajitas Y me ha matado ahí Apurando al límite El cabrón Me cago en Me cago en Me cago en Me cago en Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Va Va Seguimos a ver la siguiente ronda Va Vale chicos Ronda perdida Ronda perdida Es un hecho Pasamos a la siguiente Y la primera la han ganado Y ahora estamos perdiendo todas Eso no me gusta nada Me parece mal Y a ver si esta ronda atacando ahora Podemos inflar a los enemigos Y ganar Me voy a poner el nuevo especialista No, 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 no quiero Me la han quitado Vale, no pasa nada Pues En ese caso En ese caso Me voy a volver a equipar Quien sabe si me puede ir ahora Bastante, bastante, bastante bien Y vamos A ver Que tal Así que nos vemos ahora chicos Vale chicos Atención Porque somos un dron Y hay que localizar Al Ren Será posible Eso esperamos Pero bueno Aparezco yo por esta zona A la que pueda Me meto por acá Y Investigamos Lo que viene siendo Esta primera zona aérea Donde por aquí De momento no hay nada Ojo que escucho ruiditos raros Puede ser que por aquí Hay alguno Puede ser que estén por acá Puede ser que sí Puede ser que no Vamos a bajar para abajo Ahí lo llevas Y quiero bajarlo más para abajo Por aquí no puedo Hay un cerdico Ahí está Bajamos más Giramos por aquí Giramos Y están aquí Vale 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 Están por esta zona Están por esta zona Están por esta zona Y eso No podemos entrar de ninguna manera Así que Solo queda Ir a toda potencia Madre mía Como se ve esta parte de fuera Lo que por dentro El barco Perdón No se ve muy bien Gráficamente Que digamos Pero bueno No sé si es que está en progreso Mejorándose lo que sea Pero bueno El arma Como veis Se ve de puta madre También lo que ven siendo la nieve El paisaje de fuera Se ve muy bien Me han detectado Me cago en la hostia tío Pero Pero bueno Ya veremos Ya veremos Ahí está Entre un magacho Vale Empezamos a tope de power Chicos Empezamos a tope de power Que tenemos que ir para abajo Y veremos como bajamos No me fío No me fío No me fío Joder Me han vuelto a detectar tío ¿Qué hay por aquí? ¿Dónde hay una cámara? Vale Buenísima Ahí el compañero Como la ha reventado Ojo aquí Ojo aquí Ojo aquí Ojo aquí Joder Me cago en la puta tío No me paran de detectar tío No me paran de detectar tío No me paran de detectar Y eso me mola un pelo tío A ver Vamos a detectar por acá Dime que no Dime que no Por aquí no hay nadie Perfecto Ojo que se puede ir más para abajo Pero no me interesa Nos agachamos Y vamos con este compañero para allá Equipo escopeta No Mejor esta arma Estamos a 17 metros Básicamente Estamos al ladito Ahí lo tienes Ahí lo tienes Coloco rápidamente Esto por acá Me agacho Me agacho No 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 Que me matáis cabrones Que me matáis Que me matáis Que me matáis No Tío Joder Vale a ver Es que no puedo hacer nada Si está esa mierda puesta ahí No puedo petar la puerta Y eso me da mucha rabia Ojo La ha petado ¿La hemos petado? No No la hemos petado Casi la petamos Por aquí Aquí se puede Aquí sí que se puede Aquí sí que se puede No Es que no puedo cogerla ahora Me cago en la hostia tío Ahí te pudras cabrón Te reviento de esta forma Vale Entramos balas Entramos balas Entramos balas Poco a poco Poco a poco Ahí está Vale Reventamos un poquito esa zona Ahora Me equipo Ametralladora Ametralladora Abrimos esa zona Abrimos la otra zona Estamos aquí Que no paramos ¡Uh! Como le he dado en la cabeza Por Dios Como le di en la cabeza Y somos dos Contra uno Vale Soy uno contra uno Esto no me gusta Eh tío Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Hasta que hago esto Lo matamos Ganamos la ronda 4-0-2 Chicos Sí señor Joder Vámonos Tenía que hacer una super ronda Y ahí la tenemos Reventamos el cámara También compañero Reventamos al otro De un tiro en la cabeza Espectacular Nos toca defender Última ronda Solo uno puede ganar Y esperemos Ser nosotros Me equipo este arma otra vez Y vamos a ver que podemos hacer Vamos a ver que podemos hacer Porque de momento De las 3 rondas que hemos estado He matado a alguien Cosa bastante buena Que es interesante en este juego Subirlo cuando matas a gente Que de momento lo estamos haciendo Vamos 4 kills 0 ayudas Y 2 muertes que nos han hecho Y tan solo queda una ronda El que gara esta ronda Se la lleva Y espero ser yo Junto con mi equipo Así que Por favor Concentración máxima Defendemos al rey Ven a muerte Y a saco Literalmente A saco Vale Ojo aquí Yo no voy a cometer El error de esos hombres Y voy a dejar ese hueco libre Porque nos van a inflar Así que tapamos por acá Y también tapa ahí el compañero Y yo tapo por aquí Las puertas las volarán Entrar Entrarán Así que ahora me toca decir a mi Si espero fuera O espero dentro ¿Dónde espero? No lo sé Ahí está Volamos esa mierdecilla Y el otro se cuela Se coló Va Paso de él 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 Aquí voy a poner una trampa Aquí abajo Por si saltan para abajo Ahí lo llevas Voy a colocar otra trampa Otra trampa Otra trampa Otra trampa Otra trampa Por 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 acá Cuando giren Perfecto Estas se la comen Seguro si bajan por aquí Y tan solo me queda colocar Una trampita Que la voy a poner En lo que viene siendo Cuando crucen esta puerta Pues a ver si se la comen Para que no me inflen la cabeza Así que Colocamos otra trampa Y esperemos que no la peten Ahora Aquí había uno agachado Así que Me toca defender ahora Buf No sé dónde colocarme Estamos los cinco aquí No me jodas Casi los cinco Casi los cinco estamos aquí Esa puerta Hay que tenerla bien cubierta Si viene alguien Me volveré loco Y empezaré aquí a volar en los pies Y solo queda esperar Chicos Solo queda esperar Solo queda esperar ¿Dónde está? Han picado Han picado algo ¿Dónde? What? 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 Está marcando algo Pero no me doy cuenta 80 ¿Veis? 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 Objetivos detectados Segunda placa Vale, ahí nos llevamos el primero Ahí nos llevamos el primero Ahí nos llevamos el primero Que ya lo he dicho Ese se come la trampa Seguro ¿Por qué? Porque nada más Giran la esquina Trampita que te crió Y te la comiste tú Llevamos cinco kills Chicos Quedan dos Y esta ronda pinta muy bien Para que nos la llevemos ¿Va a ser posible? Eso espero Así que Solo falta esperar A esas dos personeras que vienen Que vienen por aquí A toda potencia Parece No lo sé Vienen por ahí Seguro Ojo Aquí está Puerta Me agacho Con el compañero Ojita ahí Eso no sé qué es Pero no pinta bien Esto no lo pueden petar Creo Supongo No lo sé Petamos cosillas Pero aquí no entra ni Cristo Aquí no entra ni el papo Aquí no entra ni el papo Y no me mola Un taco Vale Ojito que viene afuera Por aquí no viene nadie De momento Me levanto Somos cuatro aquí dentro Si entra Lo tendrá que dar todo Le va a ser complicado Y eso él lo sabe Tapamos por aquí Ojito que mataron a un compañero Le han tocado Le han dejado tocado a un compañero Vamos allá Aguantamos Quedan dos minutos ¿Y cuántos quedan de los suyos? Tres Vale Quedan tres Pensaba que quedan dos Si quedan tres Aún queda bastante ronda Uf Pensaba que había muerto What? 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 Vale, vale, vale Cuidado 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 No veo nada Tío No se ve nada Vale, por ahí he visto Por ahí he visto ¿Qué coño? ¿Qué coño ha pasado? ¿Por dónde disparan? No entiendo por dónde disparan Vale, ahí está chicos Ahí lo tenemos Y finalmente Nos llevamos la partida En el nuevo mapa Remontando Porque habíamos empezado a perder Y volvemos hecho dos rondas ganaditas Cinco muertes Que hemos hecho cinco kills Y hemos muerto tan solo dos veces Así que nada más chicos Espero que os haya encantado esta Vale chicos Y atención Porque justo cortando el beat Dispediéndole No me podía pasar otra cosa Que si me cortara Pero chicos Ahora sí que sí Espero que os haya encantado Así que si hayáis un placer Muchísimo Si compartís los guiones Un placer Muchísimas gracias Apoyar de verdad positivamente Si queréis más vídeos De este pedazo de juego Y nos vemos En el próximo Chaito Chaito Chaito